Gracias Carolina, gracias Francia, a todo el equipo de producción y a la gente que nos está viendo. Quiero dedicarle este comentario a nuestro colega Manuel García, que es un fiel televidente de este programa y a toda la gente que siempre nos hace el favor de vernos. Gracias. Varios temas que tratar en el día de hoy. Primero, para que la gente sepa, quizás los que no tienen la oportunidad o no han tenido la oportunidad de tener acceso a la información del internet o de los libros. En Roma, y ahí se hace popular la frase de pan y circo, diversos o varios emperadores utilizaban esto de celebrar fiestas y darle pan a la gente y espectáculo, peleas en la arena, show, para que la gente se, como decimos en el campo, se brillara y aparte de eso le daban pan, trigo. Pero por detrás, en lo que el pueblo estaba entretenido, el sistema político hacía lo que quería porque tenía el pueblo a sus pies. Pero la gente de ese momento no lo entendía. Los plebeyos no entendían. Los políticos sí porque lo planeaban. Con esto quiero decir que todo lo que hacen los políticos, lo hacen especialmente cuando se está en el gobierno, lo hacen pensando en un resultado. Por eso yo siempre le digo a la gente, no se quede solamente en los titulares. Cuando usted ve titulares en la prensa, entre, denle el link, lea la información y vaya a otros medios y vaya a YouTube a ver las opiniones de los actores políticos y de los comunicadores de este país para que usted pueda crearse, ¿verdad?, una visión clara de por dónde andan las cosas. No solamente lea el Listín Diario, lea también a Diario Libre, lea también a Telenor, lea también a Aloy, al Nacional, al Caribe, a Remolacha, a todo el mundo. Y de las opiniones de cada periódico, lea todos los editoriales. Y las opiniones de los columnistas para que usted vea más o menos cómo hacer, ¿verdad?, cómo tener una visión clara del espectro nacional e internacional. Eso es una sugerencia a aquellos que les gusta el debate. Yo vengo demostrando hace varios días que el gobierno está invirtiendo dinero en Twitter para mantenerse siendo tendencia. Y están gastando millones de pesos en Twitter, solamente en Twitter para hacer tendencia. Usted dirá, ¿cómo así? Sí. Yo, que constantemente me paso de las 24 horas del día alrededor de, vamos a ver, 14 horas leyendo informaciones en los diarios, actualizando noticias en Twitter y en todos los periódicos, me doy cuenta que las tendencias las crean los seguidores, los usuarios de Twitter. Y entonces, cuando usted vea algo que es tendencia, inmediatamente usted va ahí a ver por qué se está hablando de ese tema. ¿Qué está haciendo que ese tema sea tendencia? Pónganme la fotografía, muchachos, y me doy cuenta que hace varios días, converso con el coordinador del programa, le digo, ven a ver Israel, ¿qué es esto? Miren la primera tendencia en República Dominicana ayer, eso fue en horas de la mañana, le hice un capture y se lo mostré a mi coordinador, le dije, ven a ver, muéstrame la otra, José, brillante este equipo, la otra fotografía. Miren ahí, como cuatro horas después, lo que se mantenía en tendencia, estamos cambiando, eso es en Twitter. Pero si ustedes se dan cuenta, miren cómo está, por ejemplo, bajo Punta Cana, España, Gonzalo, Miriam, o miren, miren, dale a la otra. Ahí está Chávez, primero en tendencia en República Dominicana, estado de emergencia, el estado de emergencia era porque se iba a aprobar ayer, eso podía ser tendencia. Pero fíjense ustedes que dicen, estamos cambiando en salud. ¿Y quién diablo en este país estaba hablando de salud ayer? ¿De qué estamos cambiando en salud? ¿Quién estaba hablando en este país de eso? Nadie, porque ningún periódico te hablaba de eso. Nadie, ellos. Hermana Mirabal, lo ven abajo, ¿por qué ayer? Ayer tenía que hablarse de las hermanas Mirabal, naturalmente, porque se celebraba, tenían que ser tendencia. ¿Y qué también es tendencia? El 25 de noviembre. Fíjense ustedes que estamos cambiando en salud, está por encima del principal tema de ayer en la República Dominicana. Pómalas a otra, creo que quedan más. Para que la gente entienda, tenemos que aprender a ver. Entonces, miren arriba. Primero, tendencia número uno en ese momento, dominicanos. Luego Gonzalo. Luego, no sé por qué. Me imagino porque estaban criticando, cosas así. Cuando te critican mucho, la gente te etiqueta, pero no necesariamente tiene que ser a Gonzalo Castillo. Puede ser otro Gonzalo. Y vean ahí, 100 días de cambio, tendencia. Juan Luis Guerra por lo de Marca País y España otra vez siendo tendencia. Y te dice, ¿y qué es lo que tanto se está hablando de los 100 días de cambio? ¿Qué es tendencia el día completo? Que tienen un grupo de gente y de robots en eso para que sea tendencia. Y miren aquí de nuevo. Primero en tendencia. Estamos cambiando. Luego Chávez, luego el PENCO. Luego hermana Mirabal, luego Congreso Nacional. Hermana Mirabal y Congreso Nacional ayer eran tendencia. Porque se iba a probar el presupuesto, la cuestión de la actividad de la hermana Mirabal, la celebración del Día de la No-Violencia. Pero estamos cambiando. Tendencia número uno, el día completo. Mentira. Nadie estaba hablando de eso. Ellos pagando publicidad. Y usted me dirá, ¿cómo tú demuestras eso? Ay, pero que todo esté en las redes. Colócame ahí hoy. Ahora mismo. Entra si usted quiere. Miren eso, señores. Eso fue. Entré a Twitter ahora. ¿Y qué dice ahí? Presidencia de la República. Estamos cambiando la política social del gobierno. Blablabla. Y ponen un anuncio ahí. ¿Y qué dice abajo? Promocionado. Eso es publicidad. ¿Y qué dice el hashtag? Léelo, Junior. Ahora le decía que tengan cuidado cuando se debate con uno. ¿Qué dice ahí? Cien días de cambio. ¿Y qué dice el otro? Dale para atrás para que tú veas. Cien días de cambio. Hashtag. Cien días de cambio. Dale al anterior. Promocionado. Pagando publicidad. ¿Y qué dice ese? Estamos cambiando. Y me van a decir a mí que no están gastando millones de pesos para hacer tendencia en Twitter. Pagándole a Twitter para que lo mantenga a ellos en tendencia. Mira. Esto es lo que la gente quiere. Me van a decir a mí esa vaina. Cuando yo le doy seguimiento 24-7 a las informaciones de Twitter, de los periódicos. Mírenlo ahí. Eso es necesario en esta coyuntura. Donde estamos diciendo que estamos ahorrando. Y que estamos quitando botellas. Y que yo qué. Y tú pagando millones de pesos a Twitter para tú mantenerte siendo número uno en tendencia. En vez de estarle pagando a Twitter para vender a la República Dominicana. Como país. Porque ahí yo estuviera de acuerdo. Mira. Somos número uno en esto. Mira. Somos número uno en playa. Mira. Somos número uno... Pero no. Estamos vendiéndonos nosotros. Mira. Nosotros. 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 Luis Javier Adel. Nosotros. 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 Votando los cuartos. Para hacerle creer a la gente en Twitter. Que por ahí es que ellos están midiendo todo. Que el gobierno lo está haciendo perfecto. Siendo mentira. Votando cuartos en publicidad en Twitter. Y si eso es en Twitter. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. En todo lo demás. Para que nadie critique como está sucediendo en el Ministerio de Educación. Que ahora mismo. Con esto concluyo Israel. Ahora mismo. El año escolar es un desastre. Pero nadie lo va a decir. ¿Saben por qué? Por los cuartos que se están repartiendo. Los padres le están haciendo la tarea a los hijos y mandando la foto. Para salir de eso. Díganlo. La mayoría de maestros lo saben. Que ya cuando los padres no encuentran cómo explicarle la clase a los hijos. La llenan ellos y le mandan la foto a los maestros. Cuando evalúen esos niños. Si lo evalúan con seriedad. Se van a dar cuenta que todos esos cuartos fueron invertidos en balde. Eso no sirve. Porque los niños no están entendiendo. Los maestros son los padres. Y los padres no tienen pedagogía. Y la mayoría no entiende nada de eso. Yo. Que soy un profesional. He cogido mi lucha. Y al final tú dices. Entonces. Dos días después. Explicando una cuestión. Llena eso. Y manda la foto. Y a Dios que reparta suerte. Con la hija mía. Con un cubo. Mira. La distancia. Mira. Para tú llegar de aquí a aquí. Son tantos minutos. Y entonces la mitad. Con tres cubos. Yo enseñándole. Tratando de crear una metodología. Yo no soy pedagogo. Una metodología. Para que mi hija entienda. Lo que le están explicando ahí. Y yo soy maestro. Pero. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo. Yo me doy cuenta. Que los padres. Lo que hacen es que llenan la tarea. Ellos mismos. Y la mandan. Para salir de eso. A Dios que reparta suerte.